Y por otro lado, la Fiscalía General de la República reportó un cuádruple homicidio el fin de semana en el Cantón, en las Pitas del municipio del Carmen, en el Departamento de la Unión. Los fallecidos, cuyas edades oscilaban entre los 19 y 43 años, respondían a los nombres de Juan Camilo Ortiz Amaya, Miguel Ángel Molina Murillo, Gabriel Edenilson Reyes y Rubén Molina. De acuerdo al informe oficial, los homicidas llegaron en un vehículo e ingresaron a la cervecería donde departían las víctimas y los atacaron directamente. Las autoridades investigan el móvil del múltiple crimen que dejó a una quinta persona con heridas de gravedad.